A poco más de un año de las movilizaciones y manifestaciones organizadas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 22, las huellas de sus expresiones pintadas sobre los edificios históricos de la ciudad, principalmente en el andador turístico, siguen creando una mala imagen del Estado. A pocos días de que de inicio la fiesta más grande de los oaxaqueños, fecha en la que se espera el arribo de miles de visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, esta mala práctica ha ocasionado que los propios paseantes se lleven una mala perspectiva de la entidad. Los pobladores oaxaqueños denunciaron que es importante que las autoridades estatales y municipales tomen cartas en el asunto, con el objetivo de evitar que el turismo que llega al Estado de Oaxaca en esta temporada se lleven las mejores impresiones de la entidad, ya que las malas acciones de unos cuantos colocan las peores etiquetas para los oaxaqueños en general. Pues yo opino que la verdad da mala imagen a nuestra ciudad, ahorita más que ya vienen las fiestas de la Guelaguetza y la verdad pues se ve muy mal, se ve muy feo. Yo quisiera pedirle a los policías que en lugar de andar haciendo otras cosas, vigilaran más nuestras calles. Pues yo creo que no es bueno que a estas alturas empiecen a actuar, yo pienso que desde meses atrás deben de checar todo esto, para que dé buena imagen nuestra ciudad. Ok, pues es que da un mal aspecto aquí a la ciudad de Oaxaca, porque me parece que es una falta de respeto de los chavos que hagan ese tipo de cosas y más cuando vienen otras personas a visitar aquí la ciudad. O sea, piensan a veces lo peor de los oaxaqueños y a veces no todos tenemos la culpa. Al menos espacios como el andador turístico, la Alameda de León, el Zócalo de la Capital y los edificios catalogados como Patrimonio de la Humanidad son los más afectados por las pintas que realizan los seguidores de la Sección 22. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.